Estos son los titulares 1. El estratega político Juan José Rendón presentó su carta de renuncia al cargo de estratega general del comité presidencial que ejercía en el equipo de Juan Guaidó. 2. La Reserva Federal de Estados Unidos alertó que los daños del COVID-19 a la economía pueden ser duraderos y sugirió más estímulos. 3. Brasil superó a Alemania en casos de COVID-19 y ya es el séptimo país más afectado por la epidemia. 3. Brasil superó a Alemania en casos de COVID-19 y ya es el séptimo país más afectado por la pandemia. 3. Brasil superó a Alemania en casos de estratega general del comité presidencial que ejercía en el equipo de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente interino por más de 50 países. 4. Según informó este lunes el equipo de prensa de Guaidó, este aceptó su renuncia y agradeció su dedicación y compromiso con Venezuela. 5. En la carta divulgada por el equipo de Guaidó, Rendón ratificó su respaldo a la causa democrática e hizo un llamado a todos los sectores nacionales e internacionales a reforzar el respaldo al presidente interino y a la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional como la única vía real para salvar a Venezuela de una catástrofe sin precedentes. En una entrevista con CNN, Rendón dijo a la semana pasada que firmó un acuerdo preliminar con la idea de explorar si se podía capturar y entregar a la justicia a varios miembros del gobierno ilegítimo de Venezuela que están procesados o que tienen órdenes de captura por parte de Estados Unidos. Sin embargo, asegura que este acuerdo no llegó a hacerse efectivo y que decidieron desentenderse de quienes ejecutarían el operativo, por lo que considera que la información que ha salido a la luz por parte del gobierno ilegítimo de Nicolás ha sido manipulada y tergiversada. Jamás estuvo en el interés de la comisión ni de ninguno de sus miembros participar en actividades violentas y mucho menos ilegales o vinculadas a personajes reclamados por la justicia y con cuentas pendientes en varios países, dijo Rendón en la carta de renuncia. La Fiscalía General de Venezuela anunció este viernes que pedirá a través de Interpol la extradición de Rendón desde Estados Unidos, sospechoso de firmar un contrato para una operación que según el gobierno tenía como objetivo el derrocamiento del cuestionado presidente Nicolás. Otro de los que se presentó, repito, otro de los que presentó su renuncia, en su caso al cargo de alto comisionado presidencial de estrategia para la crisis, fue Sergio Vergara, también diputado de San Cristóbal a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular. Vergara publicó la carta de dimisión en su cuenta de Twitter, en la que si bien reconoce que estuvo junto a Rendón, abocado a la valoración de escenarios y posibilidades, negó tener conocimiento de la llamada Operación Gedeón. Guaidó, por su parte, negó que hubiera estado involucrado en esta operación, como afirma el gobierno de Nicolás. También negó haber firmado contrato alguno. Según el comunicado difundido este lunes, Rendón y Vergara ratificaron su respaldo a la causa democrática. También ratificaron su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela, tal y como han hecho medio centenar de países. Sin embargo, creo que vale la pena recordar que no es la primera vez que J.J., sin restarle sus méritos como asesor de campaña presidencial, está en curso o está en medio de una situación tan extraña como J.J. protagonizó escándalos similares en Colombia, bajo la presidencia en Colombia y en México, con la presidencia de Nieto. Creo que es importante preguntarse cómo está afectando la firma del contrato, la posición bipartidista hacia Venezuela. El manejo que se está haciendo de parte del gobierno interino está poniendo en peligro el consenso bipartidista en torno a Guaidó y en torno al gobierno interino. Es una investigación natural que probablemente se dirige más hacia los contratistas que en su momento firmaron con J.J. y con Vergara más que hacia el gobierno interino. Creo que la buena noticia dentro de todo esto es que al día de hoy el tema Venezuela no está entre los 25 puntos más relevantes de la campaña presidencial en los Estados Unidos. Me preocupa muchísimo que la forma en que se está manejando este evento termine convirtiendo a Venezuela en un tema estancado como es el tema cubano. El control de daños que está haciendo el gobierno interino, desde mi perspectiva, pues no está siendo del todo eficiente. La salida de J.J. Rendón y de Sergio Vergara del gobierno interino difícilmente va a resolver los puntos que Primero Justicia planteaba públicamente. La Reserva Federal de Estados Unidos alertó que los daños del COVID-19 a la economía pueden ser duraderos y sugirió más estímulos. El presidente del Banco Central de Estados Unidos rechazó el uso de tipo de interés negativos, una medida pedida por Donald Trump. Sus palabras impactaron en las acciones de Wall Street. Un apoyo fiscal adicional puede ser costoso, pero vale la pena si ayuda a evitar un daño económico a largo plazo y nos deja con una recuperación más robusta, afirmó Jerome Powell, jefe del Banco Emisor de Estados Unidos, en un discurso ante el Instituto Peterson de Economía Internacional. Power prometió que la FED va a continuar usando todas sus herramientas a plena capacidad hasta que la crisis haya pasado y la recuperación de la economía esté encaminada. El Banco Central expandió su programa de préstamos incluyendo también a las pymes, muy afectadas por las medidas de confinamiento para dar más liquidez a todo el sistema financiero. El jefe del Banco Emisor recordó que la FED solo tiene capacidad de préstamo y no de gasto, sugiriendo una vez más que el Congreso no debe ser reacio a buscar más formas de apuntalar la economía. Powell señaló el golpe a los hogares por el desempleo elevado y la pérdida permanente de pequeñas empresas como uno de los imperativos que podrían requerir que el Congreso gaste más de los 3 billones ya aprobados en respuesta al golpe del COVID-19. El apoyo fiscal adicional podría ser costoso, pero vale la pena si ayuda a evitar daños económicos a largo plazo y nos deja con una recuperación más fuerte, dijo Powell. En un momento en que en dos meses el desempleo subió de 3.5% a 14.7% en abril y el PIB del primer trimestre se contrajo en un 4.8%, la Cámara de Representantes presentó el martes un nuevo plan de estímulo por 3 billones de dólares, que se sumaría a otros planes ya aprobados por casi 3 billones de dólares. La posición de la FED sobre los tipos de interés negativos no han cambiado, no es algo que la FED esté contemplando, subrayó Powell en respuesta a los crecientes llamados a tomar esta medida extraordinaria, incluidos los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras las palabras de Powell, Wall Street registró pérdidas antes de recuperarse cerca de una hora después de la apertura. La propagación mundial y la ausencia de una vacuna para hacerle frente hacen de la incertidumbre el factor que evita pronosticar el impacto o la duración de esta. El alcance y la velocidad de esta recesión no tienen precedentes modernos, son peores que ninguna recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo un descenso significativo de la actividad económica y del empleo. El presidente del Banco Central estadounidense se sumó así a las mismas advertencias lanzadas por otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, la firma Goldman Sachs pronosticó hoy que alcanzará el 25%, una cifra que no se da desde el crack del 29. Puede pesar en el crecimiento de años venideros. Largos periodos de desempleo puede dañar o acabar con la carrera de los trabajadores, porque sus habilidades pierden valor y sus redes profesionales se pierden. Pero el presidente del Banco Central consideró que vale la pena invertir aún más para prevenir daños mayores y más duraderos en un futuro. Brasil superó a Alemania en número de casos por COVID-19 al registrar 178.214 contagios y ya se coloca como el séptimo país más afectado por la epidemia por detrás, pero muy cerca de Francia. En cuanto al número de víctimas mortales, Brasil es sexto con 12.461. Por delante de Bélgica que tiene 8.761 y por detrás de España que tiene 26.920. En este sentido, el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este martes en su último parte con fallecimientos de 881 personas por COVID-19, lo que supone la cantidad más alta registrada en solo 24 horas. Brasil es por lo tanto la región de América Latina más golpeada por la epidemia del COVID-19. Pese a ello, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha mostrado contrario a adoptar medidas de confinamiento por considerar que dañarían en exceso la economía del país. Ante la falta de acción del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales apelaron al Tribunal Supremio, que decidió otorgar plenos poderes a gobernadores y a las autoridades municipales para definir sus propias medidas con las que contener el avance de la enfermedad. Sao Paulo ha registrado casi 4.000 decesos y más de 47.000 casos de contagio, mientras que Río de Janeiro está cerca de los 2.000 fallecidos y alrededor de los 18.500 positivos. En estados como el de Amazonas, noroeste de Brasil, las autoridades locales calificaron la situación de calamitosa después del colapso del sistema de salud durante las últimas semanas. De acuerdo con los expertos locales, las cifras podrían ser incluso peores debido a la baja cantidad de testeos disponibles y de un subregistro de los fallecimientos. La Organización Panamericana de la Salud dijo el martes que ve con preocupación la propagación del COVID-19 en Brasil, el país latinoamericano más golpeado por la epidemia y urgió a las autoridades a seguir conteniendo su avance. Marcos Espinel, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la OPS, destacó el alto número de contagios en Brasil y recordó que al tener fronteras muy porosas, sus vecinos también deben actuar. El aislamiento social, el uso obligatorio de tapabocas y la restricción de las actividades comerciales rigen en varias ciudades brasileñas a pesar de las críticas del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro que considera estas acciones nocivas para la economía. Espinal dijo que Río de Janeiro y Manaus, la capital del estado brasileño de Amazonas, donde el nuevo COVID-19 triplicó el número diario de decesos. Son focos infecciosos, dijo. Exactamente donde los periodistas le preguntaron al presidente Jair Bolsonaro sobre el aumento de los casos en los últimos días y él contestó ¿y qué? ¿y qué quieren que haga? Es que a diferencia de los otros países donde la pandemia fue epicentro, recordemos que comenzó en China, después los epicentros pasaron a Europa, España, Italia, después pasó a Estados Unidos y a Gran Bretaña, un condimento que se llama el R, o sea, la tasa de contagios. De eso que hablaba Merkel en su momento, lo que explicaba Merkel. Claro, Brasil en estos momentos tiene esa tasa de 2.81, por lo cual las previsiones, si bien hoy son malas, el mañana es mucho peor. A diferencia de estos países donde fue epicentro, Brasil tiene un montón de condimentos que son aún peores, que tienen que ver con una cantidad enorme de población bajo extrema pobreza. La parte de la Amazonia, ¿sí? Donde hay muchas comunidades aborígenes, donde los cuidados o los insumos hospitalarios no llegan, y también tienen que ver con las políticas que desarrolló Brasil en los últimos años, que tienen que ver con la deforestación. Básicamente la deforestación hizo que estas comunidades que estaban resguardadas se acercaran a personas que iban a deforestar al presidente, que o cambie la situación sanitaria o que renuncie. Creo que para la región va a ser una complicación si Brasil se vuelve un epicentro de la pandemia, sobre todo por estas cuestiones que se plantean, que es lo frágil de su sistema. Recuerden, soy Tobazuleta y suscríbanse a mi canal de YouTube, Tobazuleta, TZ Noticias. Gracias. 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 Gracias.